Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Patricio Cabezut desde esta tienda Hermes Music Club, aquí en el número 51 de la calle Simón Bolívar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para hacerles una muy atenta invitación para que nos acompañen este jueves 5 de mayo, iniciando el mes de mayo en la gran venta contra reloj de Hermes Music Club. Junto con César Cortés, vamos a descubrir qué artículos en audio e iluminación profesional tienen descuento especial precio contra reloj. Esto es por debajo del precio regular del precio de lista. Además de que junto con César te explicamos sus detalles, las especificaciones, cómo lo puedes optimizar y utilizar. Así que acompáñanos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, en la gran venta contra reloj de Hermes Music Club, a las 2 de la tarde, este jueves, iniciando el mes de mayo. Aquí te esperamos.